Para esta temporada Para esta temporada y Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas. Reconoce Manuel Velasco, apoya las Fuerzas Armadas, población afectada por las lluvias en el estado de Chiapas.